bienvenido una vez más a caliente tv si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y active la campanita de notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo vídeo para el canal bueno mi gente ya el isla más viral usa a carol g como marketing ya que al parecer en los próximos días ya el isla más viral sale con música nueva pero de esta manera ella se burla del pelo rojo de la colombiana carol g hay muchas personas que se han molestado por eso que ha hecho yaylin la más viral de siempre tirarle bomba a la colombiana aquí vemos que yaylin postea una publicación en su historia de instagram como riéndose y un grupo de colores en su computadora y al parecer es por el pelo de carol g pero vemos que yaylin pone muchas caritas riéndose hace 38 minutos desde su historia de instagram pero dejemos los comentarios que ustedes opinan sobre esta burla de la artista dominicana yaylin la más viral la esposa del cantante boricua anuel doble a maría como le quedan chimbas de robo en ese pelo mamacita este es oficialmente mi primer vídeo con el pelo rojo y estoy muy feliz y se los vamos a dar en 3 2 1 a maría como le quedan chimbas de robo en ese pelo mamacita y y y y y y y y y